Hola, les habla Yagelina Ahumada, encargada del Departamento de Salud de la Municipalidad. En primer lugar, para invitarle a todos los jóvenes para que se vengan a vacunar al gimnasio municipal, esta semana estamos vacunando a los jóvenes de 20 a 21 años. La próxima semana es para los jóvenes de 19 y 18 años. Además, se extendió hasta los niños de 12 años con comorbilidad. Para eso, deben ir acompañados por un adulto con el certificado que acredite la comorbilidad. En la página, en el fanpage de la Municipalidad y del Departamento de Salud, están especificadas todas las enfermedades. Por favor, vacúnense. Estamos con los rangos muy altos de contagio. El autocuidado es lo principal, el lavado de manos, el distanciamiento social. No nos reunamos. Seamos respetuosos entre nosotros. Seamos respetuosos con la gente que se vacunó. Por favor, a los jóvenes, vacúnense. Los estamos esperando en nuestro gimnasio municipal, de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Muchas gracias.